Bueno, la Federación Argentina de Volevo, a través de su Secretaría Técnica, ha implementado una serie de cursos de capacitación para los entrenadores y de titulación para los entrenadores, donde la divide en cuatro categorías, Provincial 1, Provincial 2, Nacional 1, Nacional 2, con lo cual cada una de esas categorías habilita al profesor o a la profesora a dirigir determinadas categorías y participar en determinados torneos o campeonatos argentinos. En este caso se ha dado una categorización de nivel Provincial 2 y por suerte hemos tenido buena concurrencia y además de haber participantes de la Federación Entrerriana de distintas ciudades de Entre Ríos, ha habido gente de Tucumán, de la República Oriental del Uruguay, de Capital Federal, de Provincia de Buenos Aires. ¿Quiénes pueden hacer este tipo de capacitaciones? O sea, ¿tienen que ser profesores? ¿Tienen que tener algún año específico de carrera? La ventaja de esta forma que ha implementado la Federación Argentina es que todos pueden participar y de hecho se da este tipo de situación como se da acá. Es decir, gente de otras provincias que venga a la provincia organizadora para poder hacerlo porque esta titulación tiene validez nacional. ¿Quiénes pueden hacerlo? En el caso del Provincial 1, el único requisito, los únicos dos requisitos es ser mayor de 18 años y tener el título secundario. Y para las otras titulaciones, obviamente estos dos requisitos ya están cumplidos, tener el título inmediato inferior. En este caso sería para la categoría Provincial 2, que es el curso que hemos dado, tener aprobado el título de Provincial 1, el técnico Provincial 1. Bien, ¿para qué quedan preparados o capacitados después de hacer justamente esta capacitación? ¿Quedan habilitados? ¿Qué es lo que... Quedan habilitados para dirigir en cualquier nivel de equipos dentro de su propia provincia. Ahora, para campeonatos nacionales quedan habilitados hasta la categoría sub-17. O sea que para después hay que hacer el Nacional 1 o el Nacional 2. ¿Cada cuánto se dan estos tipos de capacitaciones? En este caso nuestra provincia, en este caso nuestra localidad, ¿cada cuánto se hacen? Esto siempre depende de la federación organizadora. En Entre Ríos particularmente y en esta zona también, normalmente lo que tienen es la idea de todos los años hacer uno para ir categorizando a todos los entrenadores. Ejemplo, el año pasado estuve en la ciudad de Colón dando un Provincial 1 y ahora estamos acá en Basavilbaso dando el Provincial 2. Y ya se está hablando para el año que viene hacer el Nacional 1 justamente para que toda esta gente que ha hecho este curso tenga la posibilidad de seguir progresando en sus categorías. Bueno, y en cuanto a aquellos que hacen los cuatro, las cuatro capacitaciones, ¿quedan habilitados ya para hacerlo, poder estar nacional e internacionalmente, pudiendo estar en un partido como él? Los que completan la categoría nacional máxima, nacional 2, están habilitados incluso para dirigir Liga Nacional Argentina. Ahora, a nivel internacional, la Federación Internacional de Vóleo a la su vez tiene tres niveles más, internacional 1, internacional 2 e internacional 3. O sea que para ir a una competencia sudamericana, panamericana, se necesita una titulación internacional. Bueno, muchísimas gracias Alfredo, gracias por su tiempo, sabemos que lo agarramos por ahí corrigiendo, evaluando. Y en cuanto a la última pregunta le hacemos, la evaluación, ¿qué ha visto aquellas personas que vinieron, aquellos que son de la provincia, qué es lo que ha visto? En principio yo tengo que agradecer la hospitalidad con que me reciben en cualquier localidad de Entre Ríos donde he estado, tanto sea en la costa del río Paraná como en la costa del río Uruguay. Y eso en principio, y siempre lo tengo que resaltar porque la atención ha sido magnífica. Con respecto a los participantes, la verdad, ha habido un enorme interés en capacitarse, tanto en la participación en lo que es la parte teórica del curso, como en la parte práctica cuando íbamos a la cancha. Así que eso me deja satisfecho en cuanto a que, si nosotros somos promotores del deporte, y promotores del deporte como salud, dar la aposta y entregar la aposta a gente más joven que nosotros, con tanta dedicación e interés por capacitarse, nos deja tranquilos. Bueno, Fredo, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Yo tiro a la cancha un equipo, pongo en posición 1, juego número 8, en el 2, en el 4, y así, etc. Y da lo mismo una cosa que la otra. ¿De acuerdo? Entonces, ahora... ¿Me da? ¿Logo? ¿Sí? Vamos a organizar este cierre. Alfredo da la nota, y Carlito y Juanchi le van a hacer el entrego presente, que la municipalidad tiene preparado para todos ustedes. Y después que terminamos con esto, ellos también le han preparado un refuerzo para el viaje, usan muchísimo como para que se lleven, así que se ponen con Carlito después que terminen de entregar los recuerdos y la nota, para llegar a comer en el día. La nota final es la suma del práctico de ayer, más el teórico de recién. Arnold, 72. Recordando que con 70 o más se aprobó el curso. Azcárate, 70. Bergoni, 83. Piaba, 85. Cabrón, 91. Castro, 77. Claps, 71. Fernández, 70. Ferrari, 74. Galarza, 81. Godoy, 80. Guerrero, 81. Eiffel, 77. Holstein. ¿Está bien así? Holstein, 77. Ibarra, 77. Courdano. Ahí. Este es un guayo que no tuvo como lleno. Lobiza, 70. Luna, 78. Mastroianni, 81. Melchiori, 71. Ramírez, 71. Rodríguez, 90. Rupani, 73. Talmón, esta otra uruguaya. Estuvo como oyente. Verde, 84. Bianco, 74. Villalba, 70. Sanier, 80. Sanier, 84. Bien. Estas son las notas. Así que, felicitaciones, colega. En realidad, a mí siempre me toca hablar, porque Carlos no quiere hablar nunca. Así que siempre me toca a mí, pero en realidad el gestor y organizador y el que anduvo atrás de todas las cosas es él. Yo le pido un aplauso para Carlos. Yo solamente colaboro en esto de hablar, y como me tocó hacer el curso también, así que anduve ahí. Agradecerle a Lungo, que también sin él no hubiese sido esto posible, porque los organiza a ustedes. Y bueno, espero que lo hayan pasado bien en vaso, que vuelvan. La gente de Buenos Aires está con ganas de volver con los equipos. A todos los que están acá, que tengan algún equipo, están invitados para venir. Ustedes saben que tenemos alojamiento. En verano tenemos las piletas. Bueno, la gente de Ramírez disfrutó de las termas. Agradecemos, de paso, a la gente de Termas que nos ayudó con una entradita. Y bueno, profe, muchas gracias por todo. Espero la señora también por los inconvenientes, pero bueno, espero que haya pasado bien. Y bueno, agradecerle a todos. Le hicimos un pequeño obsequio, para que se lleven de recuerdo, más que nada, de la escuela de volei. Y bueno, los invitamos para que vengan cuando quieran. Y bueno, muchas gracias a todos. Creo que con una canción la tristeza es más hermosa. Creo que con una palabra puedo decir mil cosas, pero no creo en el circo de la información. Todo lo que canta en tu amor y en mi dolor. Creo que es mejor morir de piel que vivir de rodillas. Creo que hoy el viento me alcanzó el olor de tu mejilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!